Cuando las serpientes evolucionaron Hace rápido que muchos Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es Por las marcas que dejan 1970 1970 1970 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado y en mi frente Que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo, toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio que hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1977 No me diga no y me lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me diga no y me lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente No me diga no y me lo presiento Acabó days In the past Sin Inge No, no Sin Hoy En el año que esté fait Gracias.